Y mucho que te llamé, mucho que te busqué Pero como más pa'lante vive gente, me desacaté Y tú pensaste que yo iba a sufrir, sabiendo que el sol sale para todo Y para estar mal acompañado, mejor me quedo solo Y que siga la lumba, vamos a beber Voy a brindar con la mujer que se fue Te agotaste happy la otra noche Porque así en diciembre te di tu doble Y hoy que estoy más caliente como Fle Trajo una tequila, pasión de sol ¡Eh! ¡Llevo eso!